Hola, hola, yo soy Selena y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás aquí en mi videíto, mi bella gente, me encuentro con Nina, otra vez, gracias por invitarme para tu canal otra vez, eres bienvenida, Nina, ¿a dónde estamos? Estamos aquí en The Camero para mis primeras veces. Va a ser la primera vez de Nina, así que los videitos que ella anda grabando estén pendientes del canal de ella, incluso yo les dejo acá en la caja de descripción el canal de ella y ya van a conocer más acerca de este videito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira ¿Y tú usas el almuerzo? Ya, ¿es normal para ti? No. Normalmente Como... Es vitalidad Esto se debe hacer con balance Es muy difícil hoy ¿Ya? Tuve mucho tiempo para hacer esto Para ser bienvenidos a nosotros No sé por qué Es muy difícil Y yo... Sí, sí, sí usamos esto Ok, mi gente Ahorita ya les voy a mostrar Cómo es la habitación Y vamos a ver si tenemos alguna vista bonita O no Nina, espero que te guste este lugar Sí So much, so good Anda dice que anda súper contenta Como una niña disfrutando Soy niña Niña Sí Ok, entonces lo muestro Vean, aquí está la habitación Y de este lado A mano derecha Para mí ¡Hola! Tenemos Justo justo el baño Vean, me encantan Han dejado dos aguitas aquí en bañecitos Hoy Antes Antes dejaban vasos de vidrio Hoy Te dejan vasos así desechables Vean esto Ya cambió Ya cambió Me encanta encontrarme Justo botecitos así Porque yo siempre Los traigo conmigo Porque después vengo Y los lleno Y están viajando conmigo A ver, les cuento Para las personas que no saben Royal de Camerón Es Uy dios Es un hotel Que Se encuentra En el departamento De Sonzonate Justo, justo específicamente En la playa de los cubanos Y les cuento que Este dio apertura En el año 2005 Y Díganme Si ustedes ya conocían Acerca de De Camerón Les cuento que Este hotel Es uno de los hoteles Más grandes En el área de las playas De El Salvador Y es súper genial Pero aparte de esto Les cuento que Los dueños son Colombianos Así que les muestro Un poquito De lo que podemos Encontrar aquí Y si yo no les grabo Mucho hoy En este lugar Es porque Todo lo pueden ir a ver En el canal de Nina Empezando Primeramente Por ejemplo En esta área Encontramos una secadora Muy buenísima Aunque Aunque buenísima En el aspecto Que si uno Cuando sale De bañarse Sale como que Puede chupado Pero Lo que les quiero decir Es que yo nunca La he ocupado Nunca la he ocupado Pero Algún día Espero Hoy La vamos a ocupar A ver Miren Entonces aquí está Lavamanos Aquí está El inodoro Esta parte Que genial está Para bañarse Vean Está bien Está limpia Todo me gusta Me gusta Hay toallas Me encanta El lugar está Súper genial Súper genial Y pues De antemano Yo le quiero decir A la persona Que me puso La misión De yo Venir acá A Decameron Y sobre todo Traer a Nina Que efectivamente Ayudo económicamente Porque Pasé en mi bolsa Creo que no hubiera podido Pero En lo personal Le digo Gracias Gracias Y les muestro Los sigo mostrando En la parte de acá Al salir del baño Ay ¿Qué es esto? Oh Nina Mira Comida 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 No Tú puedes Tú puedes Si quieres dejar Como cosas de valor Sí Tú puedes hacerlo Entonces acá podemos poner nuestra ropita Todo bien ¿Te gusta? Sí Hay agua Sí agua Queremos agua Sí pues hay agua Y ¿Qué más? Ah Mira secadora Secadora ¿Esta es secadora? Sí Por si te quieres Es muy pequeñito Sí Normalmente como dobre ¿Sí? Sí Me encanta Está súper ¿Sí? Sí Me encanta este mirror Es muy grande Hola 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 Es súper genial Desde la sala regadera Puedo hacer Tik Tok aquí Sí Aquí Aquí donde tú quieras Sí Ya te vi grabando A ver Y de este lado Donde están las recámaras Vean Vean mi gente Aquí están las camas Entonces Miren Esta es la decoración Que vamos a encontrar En esta habitación Y está súper bonito Miren Siempre me ha gustado esta parte De la decoración De Cameron Aquí es súper normal Que cuando yo veo A una persona Que yo conozco de Salvador Y sube una foto Y tiene el fondo así Ya se sabe que están de Cameron Me encanta Aquí están las cosas de Nina A ver Esto De verdad que es impresionante Es súper completo Y vean Siempre podemos encontrar espejos En la habitación En el baño Y si ustedes se fijan Eso está súper genial ¿No? Súper llamativo Pero Aquí adentro Está La pantalla Miren Aquí está la pantalla Me encanta Me encanta ¿También puede dormir una persona aquí? Sí Sí También se puede dormir Ya Nina ¿También se puede dormir o no? ¿Sí? Sí Sí, sí, sí Muy suave Súper suave ¿Y qué? ¿Ya viste afuera? ¿Qué hay o no? ¿Qué hay? ¿Qué hay o no? Bienvenidos a barco de Nina ¡Ah! Llegión de Nina ¡Oh! ¿Qué? 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 Para tener una vista Sí Es cierto Hoy no tenemos una vista Así que se diga Ya está el mar y todo Pero podemos ir a caminar Y Sí Creo yo que ¡Ah! Está súper cerca ¿Sabes la ventaja de este lugar? Es que ya no vamos a ocupar dinero para pagar Si quieres comer Ahora podéis solo ir a agarrar Porque es todo incluido ¡Ah! ¡Vamos! Así que pues Ese lugar es súper bello Y vean Hay otro tipo de habitaciones Hay algunas que incluso se paga un poquito más Pero donde estamos está súper bien A ver Tenemos que ir a caminar por todo esto Me gusta Sí que está súper interesante Cuenta cómo te han puesto las almohadas aquí Nina Equilibrio Balance ¿Qué pasó? Se está cómoda Se está cómoda Sí ¿Qué te ha parecido el lugar? ¡Me encanta! ¡Vamos a comer! Nina Nina Ya quiere ir a comer Así que Como les decía Yo solamente les grabaré Grabaré así un poquitito Porque lo van a ver en el canal de Nina Comiendo Todo ¿Cómo te sientes al saber que es el invitado? Oh my God Me siento como una niña de Feliz Navidad Ajá ¿Tanto sí? Ajá Es como me siento No sé ¿Por qué? Porque puedes comer todo lo que quieras Sí Sí Me voy a comer dulces y fritos Y fritos Y fritos También frutas 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 Muchas frutas Sí Ellos tienen papaya ¿Te gustan papaya? ¿Te gustan papaya? Gracias Ajá Papaya es lo que siento que tengo Me encantan papaya pero mango es no es este estación esta entonces tiene papaya mejor si tienen papayas así que pues vamos a disfrutar con nina espero que de verdad te guste ese lugar que lo disfrutes esa es la intención que quiero disfrutar y que conozcas algo algo nuevo creo que a nina le encanta andar turista si te gusta caminar mucho entonces ha llegado tu momento tú puedes caminar aquí para donde sea así que pues yo les dejo sacar este vídeo pero les ha gustado el tour que les dimos de donde vamos a dormir hoy ya nina agarró su cama eso es donde dormir así que pues nada nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y Gracias por ver el video.